¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por conectarse, los extrañé muchísimo todo el fin de semana, pero me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, yo ahorita poco a poquito los voy a ir saludando a todos, hoy tenemos temas bien padres que tratar, ya se acerca una fecha súper bonita, tenemos que estar preparados y entender mucho de qué se está tratando todo. Espero que hayan visto el video de las predicciones de diciembre para que se den una idea y aprovechen esta energía al máximo. Y yo, miren, les presumo mis aretitos de programación, están muy bonitos, tienen piedrita azul, están lindos y al ratito se los acerco para que los vean más. Bueno, yo saludo a Lunaria Rams, ¿cómo estás? Bienvenida, Isis Franco, buenas noches. Dice, ay, gracias Lunara por compartir, muy bien hermosa, de una vez te han puto porque si no se me va el avión. Lunara, ahí estás. Edida Avellaneda, Anitzita, ¿cómo estás? Mi Maciel Valverde, ¿cómo estás preciosa? Ahorita vamos a los mensajes. Mari, ¿cómo estás? Mi Shomarita preciosa, ¿qué tal? Malena Cuevas. ¡Ay! ¡Ay! Bienvenidos a todos nuestros podcasteros que estén teniendo un buen viaje de regreso a casa o de ida al trabajo o donde quiera que estén. Les mandemos besos y apapachos también. Acuérdense que ustedes también pueden recibir mensajitos de Los Ángeles y nos escriben por el messenger de Moni Angelitos para que los apuntemos y en los programas digamos los mensajes. Bueno, saludamos a Tania Piña, mi Diana Tavera, ¿cómo estás? Bendiciones, buenas noches. Mi MJ Figueroa, ¿cómo estás preciosa? Isis Franco, ¿cómo estás? Hermosísima. Ahorita vamos a los mensajitos. Recuerde que la dinámica para los mensajes es que compartan. Que taguen a un amigo, que tengan en Facebook y listo. Entre más compartan, más factible que tengan su mensajito, ¿sale? Sandy Galvez, ¿cómo estás? Mi Leonor Sánchez, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por preguntar cómo estoy. Benditos y adiós. Muy bien. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes ahorita. Mi Anitzita Divina, ¿sí? Sí, sí supe quién eras. Primero leí el nombre y luego dije, ¡ah! Es mi Anitzita hermosa. Mi Maciela Alverde, gracias. Gracias, gracias por compartir. Vamos a apuntarte poco a poquito. Vamos con Sandy García, ¿cómo estás? Buenas noches. Ale Rosado, ¿cómo estás? Mi Juanita Guzmán, ¿cómo estás, hermosa? Lalisc. Lila, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajitos. Acuérdense que si escriben nada más mensajito, pues no. Tienen que compartir, chicos, acuérdense. Sale Adriana Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Nancy Rojas, buenas noches. Dice, buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos? Qué emoción. Ay, contesta Adriana Tavera. Buenas noches. Mari, ¿cómo estás? Gracias, Isis, por compartir. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos con Anthony Villaseñor, ¿cómo estás? Pame Martínez. Ay, gracias, hermosa. ¿Verdad que están bien lindos? Me encantan y aparte me cargan de energía súper bonita. Clarisa, ¿cómo estás? Lupita. Ahorita acuérdense que para los mensajitos necesitan compartir. Acuérdense. Adri Torres, ¿cómo estás? Buenas noches, preciosa. Bri, te mando muchos apapachos, yo también. Mi Tere, les ama. Mertel, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya no alcancé a leer porque están yendo muy rápido los mensajes. Mi Tere, preciosa. Besitos y apapachos hasta Argentina. Mi Ana Carvajal, hermosa. Llámelo, te voy a ver y te voy a dar apapachos. Mi Serge, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. L Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudia Eguez, qué gusto. Buenas noches, preciosa. Adrián Cabrera, buenas noches, Adrián. Bienvenido. Lupita Pérez, ¿cómo estás? Cami Falcón. Adriana Rodríguez dice, ya compartí muy bien, Adri, pero aquí, comparte acá. Sale. Adri Torres, un fuerte abrazo para ti también. María Gallegos. Gracias, mi Shomarita, por compartir. Acuérdense que luego no los puedo ver a todos porque se va muy rápido esta cosa. Ay, se está yendo muy rápido. Gracias, mi María Gallegos, por compartir. Bueno, les voy contando. Acuérdense que estamos ya muy cerquita de la noche buena que representa el nacimiento del amor en nuestro corazón, el renacimiento, esos cambios, esa evolución, esa mejora, esa esperanza. Es volver a esa paz, volver a nuestro niño interior, a nuestro ser espiritual, reconectarnos, prepararnos, agradecer, compartir. Entonces, es una etapa muy bonita, pero hay que empezarla a trabajar desde ahorita. Y se van a presentar muchas bendiciones, muchos milagros, pero a la vez muchas pruebas, muchos exámenes de vida. Entonces, sean pacientes, cualquier cosa que les esté pasando ahorita, los esté moviendo, los saque de su zona de paz y exploten. O dices, ay, no, yo ya no me enojo porque ya soy un ser de paz y ching, pasa algo y pum, explotas. O no, ya no me pongo nerviosa porque tengo fe y ching, pasa algo y yo otra vez dices, híjole, también que iba. Bueno, acuérdense que no es para que digan, híjole, cómo se me fue el avión, si iba yo también. Sino más bien para decir, ok, este punto me afectó porque me afecta tanto, qué puedo hacer, limpiar, generar, pedir ayuda a sus angelitos. Porque es una etapa de cambios, de darnos cuenta y de muchos cambios bonitos para prepararnos para ese renacimiento. ¿Vale? Es como la última parte de un embarazo. Es la más difícil, ya estoy incómoda, estoy ilusionada, pero tengo miedo, pero estoy nerviosa. Pero también ya me duele la espalda, pero ya no puedo dormir, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estamos en esa etapa y viene ya ese nacimiento tan esperado. Entonces, hay que aprovechar y hay que estar tranquilitos y con mucho amor. ¿Sale? Mi Patricia García, ¿cómo estás? Juani Hernández, ¿cómo estás, preciosa? Nelly Torres. Dice, compartió un mensajito, porfa, lo necesito. Blanca Isabel, ok. Ay, Pame Martínez, a ver, te apunto. Y también el señor productor va a ser el abogado de todos ustedes, como siempre. Ya saben que los adora, los quiere a todos y quiere mensaje para todos. Luzadri, desde Colombia, qué rico. Besos y apapachos, hermosa. Gracias por vernos. Muchos besitos a todos nuestros hermanos colombianos y argentinos que nos ven. Muchas gracias. Tere, gracias por compartir en los grupos. Gracias, gracias. Bueno, Diana dice, ¿está hermoso tu árbol de Navidad? Ay, sí, es una cosa chiquita, pero muy bonita. Y tenemos un nacimiento en miniatura. Está muy lindo. Bueno, Luz Contreras, ¿cómo estás, hermosa? No alcancé a leer tu mensaje porque se fue muy rápido. Laura Rams, me encantó tu programa, Moni. Te quiero mucho. Yo también, mi Lunara, preciosa. Gracias. Alguien dijo hola desde Argentina y ya no alcancé a ver el nombre. Liliana dice, ya compartí, pero ¿cómo lo podemos ver, hermosa? Perdón. Ahorita vemos. Mi Lili, rebolloso. Buenas noches, hermosa. Qué gusto verte por acá. Ale López, ¿cómo estás? Cami Falcón dice, ya compartí desde hace rato que quería ver. Ahorita vemos. Clarisa. Ay, se va muy rápido. Mi Sonia Vendaño, ya compartió. A ver, ¿quién más? María Gallegos, pero ahí ya te apunté, preciosa. Muchas gracias. El C. Torre está padrísimo y ya no alcancé a ver. Bueno, vamos a ver quién más. Rebe, acuérdate que para el mensajito hay que compartir. Alejandra Rosado dice, compartido. ¿Cómo lo compartiste, preciosa? Cuéntame. Gracias, mi Tere, preciosa, que nos compartiste. Gracias. Gracias, mi Tere. Ya te apunté. Bueno. Luz Contreras, súper compartido y monía hermosa. Please, mensajito. Pero, ¿por dónde comparten? Que no veo. No sean malitos. Bueno, ahorita el señor productor va a checar también todos los que han compartido, que él sí puede ver. Y vemos, ¿verdad? Lau Belmont, al compartir se me duplica el audio. Ay, qué raro. Qué chistoso. Yuri. Ay, ya no leí tu mensaje. Que se va a estar yendo muy rápido. Ok. Ay, Luz Adri, qué padre que nos ves desde Colombia. Natalia dice, Moni, mensajito. Pues acuérdense, hay que compartir. ¿Sale? Aquí está viendo los nombres. Adri Torres, ya vi que compartiste. Muy bien. Ok. Hola, Mágica, dice Fabricio. Hola, Fabricio. Bienvenido. Buenas noches. Ok. Kate Calofre. Ay, ya no alcancé a leer tu mensaje. Señor productor, me anota. Dice Lupita Pérez. Bueno, ahí el señor productor ya está leyendo tus mensajes. Ale García dice, Moni, nos surge mensajito a nuestros ángeles a mí y a mi mami. Ale Pérez, chico que trabajamos juntas en el negocio familiar y estamos pasando por momentos difíciles, ¿qué nos separa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagan una limpieza. Es bien importante. Es una época ideal y perfecta. Este jueves sale el video del ángel de la Navidad. No se lo pueden perder porque habla de eso y les doy tres tips o tres consejos muy padres para aprovechar esta energía del ángel de la Navidad. Y bueno, las pulseras ya llegaron. ¡Eh! Y ya se están acabando. ¡Ah! Entonces, si tú no has apartado tu pulserita o la pulsera que le quieres regalar a tu mamá, a tu hermana, a tu esposo para que les vaya mejor, pues apúrenle porque ya se nos están acabando. Escríbanos por el messenger de Moni Angelitos para que reservemos su pulsera rapidísimo. ¿Sabes? Para poderles cotizar el envío solo necesitamos que nos manden su código postal y lo podremos cotizar. Y el señor productor ya me está poniendo a las personas que cumplen años y también a las personas por las que está abogando. Así que no se hable más, señor productor. Ya viéntenos tiempo de sanar. Ok. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Viene Lunara. ¡Eh! Y ahorita nos vamos a las cumpleañeras, ¿va? Mi Lunara preciosa. Híjole, tienes los hombros súper tensos. Estás muy estresada. Estás cargando con cosas que no te corresponden. Los angelitos ya te están masajeando tu espaldita, tus hombros. Y te piden que te relajes y confíes. Y que no cargues las responsabilidades que no te corresponden. Y que les entregues a él también la mochilita para que te ayuden. Y te ayuden a liberar sobre todo peso que ya no debes de cargar. Dicen los ángeles que se descubre una mentira, una calumnia, un acto de corrupción a tiempo. Y sales heroicamente a una situación difícil sin chipotes ni raspones. Te sientes solita, desprotegida, obviamente. Porque algo para lo que le echaste muchas ganas no se te dio por el momento. Y eso te tiene triste con pensamientos o sentimientos negativos. Hay que echarle ganas porque vas a salir adelante de esto, preciosa. Y que pidas siempre la ayuda de los angelitos. Entrégales, encárgales para que no estés tú toda cargando todo. Acuérdense que ellos solo pueden actuar si nosotros se lo pedimos. No pueden violar nuestro libre albedrío. Bueno, vamos ahora con la primer cumpleañera. A ver si el señor productor, este mensaje. Diana Tavera. ¿Y Don Teddy dónde anda? Como se pone del actoso, lo mandamos al cuarto de su abuelita. Entonces ahí la abuelita anda ahí entreteniéndolo y lo tiene con un tenme aquí. Entonces ahí tiene juguetes y premios para que no ande acá de latoso. Porque en cuanto empieza el programa, ladra, juega, todo. Se acaba el programa y se va a dormir a su camita. ¿Cómo lo ven al muchachito bañoso? Bueno, cumpleañeras. Vamos con Juanita Guzmán. Muchas felicidades, mi Juanita. Felicidades a ti. Felicidades y bendiciones a ti. Bueno, vamos a ver, mi Juanita, preciosa. Besos y apapachos. Todo lo mejor para este ciclo que estás empezando, preciosa. Se te quiere mucho, mucho, mucho aquí en la familia Moni Angelitos. Todos te deseamos muchas bendiciones. Que sigas celebrando mucho. Y bueno, perdón. Aquí dicen los ángeles que recibes una noticia muy buena por haberte regido por la buena senda. Que no tengas falta de fe. Que hay una separación que causa cambios muy buenos, muy buenos. Y que vienen cosas buenas con alguien o algo que viene de fuera. Otra ciudad, otro país. Ya sea que tú vayas o eso venga a ti y trae cosas padrísimas para ti. Y que no dudes porque todo va a estar súper. Sale de salud muy bien. No te preocupes, solo más vitaminas para que tengas más energía. Pero salud, todo muy bien. Segunda cumpleaños era... ¡Tarán! ¡Sandy García Mora! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades y bendiciones a ti! Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Bien, mi Sandy chula. Híjole. Hablan los ángeles de un mensaje que no has entregado. Algo que tienes que decir que no has dicho. Y ahí está pendiente. Y esa personita te va a hablar muy pronto. Entonces, lo que te venga a la mente que tienes que expresar. Hazlo sin tapujos. ¿Ok? Dicen los ángeles que viene solución de problemas. Acción continua sin obstáculos. Mejora situaciones. Viene una solución milagrosa. Solo tienes que ser prudente. Discreta. No andarle contando a nadie. Que no estés triste, preciosa. Ni te sientas solita. Porque pronto, con esta solución milagrosa, vas a estar feliz como una lombriz y muy ilusionada. Bueno, vamos ahora con... Marisol Valverde. Vamos a ver qué nos dicen para ti, preciosa. Gracias por compartir. Saludos, besos, apapachos y bendiciones a los 242 que estamos conectados en este momento. Acuérdense que en este momento están los ángeles con todos nosotros, bendiciéndonos, sanándonos, limpiándonos, apapachándonos. Entonces, a ver, mi Marisol. Dicen los ángeles que ahorita te toca a ti apoyar. Apoyar no quiere decir hacerte responsable o solucionar la vida de los demás. Simplemente impulsar, escuchar, motivar. ¿Sale? Y lo estás haciendo bien. Dicen los ángeles que te estás exigiendo a veces más de la cuenta. También se vale que te reconozcas y que digas, oye, has hecho bastante y los he hecho muy bien. Felicidades, tú muy bien, te quiero mucho, ¿no? Dicen los angelitos que hay pequeños problemas que ahorita te tienen angustiada pero que no van a trascender, así que no hay nada que preocuparse. Te sientes solita desprotegida por lo mismo, pero anuncian el nacimiento de una nueva vida, una nueva etapa o de un bebé. Dicen que buenas noticias por haberse regido por la buena senda y que no estés triste ni achicopalada. Te apapachan rico los angelitos en este momento. ¿Vale? Bueno. ¡Ay, qué bonitos dibujitos nos estás poniendo, preciosa Milus Adri! Me encantan todos esos stickers. Bueno, vamos con Isis Franco. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Isis. Me hablan de que dentro de tu intuición, con lo que más tienes contacto, lo que más te guía es tu cabeza. Entonces, punzaditas en la cabeza, sensación de pesadez o de mucha ligereza en tu cabecita, es tu intuición que te está diciendo sí a algo o no a algo. ¿Sale? Entonces, bien importante que escuches a tu cabeza, que es la que más, más te guía a través de tu intuición. Y aquí en las cartitas dicen los ángeles que hay una persona que no se acerca con buenas intenciones, tu intuición te lo está diciendo, ni tiene buenos sentimientos, ¿sale? Y puede causar retrasos, porque es una persona desleal. Te puede causar también dificultades en el trabajo o de dinero. Entonces, dice que estás a punto de descubrir una mentira, una calumnia o un acto de corrupción a tiempo, y que viene muchísima abundancia para ti ya en camino. Así que, vamos ahora con mi Shomarita preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ay, el señor productor ya te había apuntado también. O sea, ya era casi doble. O sea, era sí o sí. Bueno, a ver, mi Shomarita linda. Pues, ¿los ángeles hablan de un despertar del romance en tu relación? Viene una etapa muy romántica, muy bonita de pareja. Así que, vamos a aprovechar. Estamos a gritos del amor arriba de ti, bien padre. Y bueno, dicen buenas noticias ya en camino. Dice que, pues, esas buenas noticias tienen que ver con una injusticia que viviste en el pasado, y ahora viene abundancia y mejoras situaciones. Dicen que tus hijos van a estar súper bien, tus seres queridos, y los deseos están a punto de salir a la luz. ¿What? Ay, tenemos 274 personas conectadas. Besos y apapachos. Bendiciones a todos. Dice el señor productor, saludarlos a todos, por favor. Claro que sí, aquí estamos. Bueno, entonces, tus seres queridos, todo y tus sueños y tus deseos van a salir a la luz. Viene el paraíso para ti, mi Shoma hermosa. Lo mejor del mundo en camino para ti. Y un hombre muy enamorado y muy romántico contigo. Así que, a disfrutar del apapacho. Apapacho, apapacho. Bueno, vamos ahora con María Gallegos. Muy bien, mi María Preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Este, uy, pues vienen milagros. Dicen los ángeles que estás en la etapa de muchos milagros. Que todas tus oraciones están siendo respondidas en este momento. Has pedido con tanta fuerza y con tanta fe que vas a ver los resultados ahora. Pero rápidos, inmediatos. Dicen los ángeles que te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz con una persona que tiene deseos medio de poder, que hace lo que sea pasar y se conoce suya. Y encuentras el remedio adecuado y eficaz con eso. Viene el remedio adecuado y eficaz. Y viene una entrada muy fuerte de dinero para ti. Y nada más dicen que si tú ya sabes que una persona no puedes confiar en ella, pues que tomes las precauciones, que tengas cuidadito. ¿Sale? Bueno, vamos con Pam Martínez. Muy bien, Pam. Ahí está el señor productor. Apunte y apunte, ¿eh? Ya me hizo una lista. Que bueno, ¿pa' qué les cuento? Bueno, entonces vamos ahora con mi Pam. Pam, dicen los angelitos que hay una situación en la que solo te toca observar, no meterte mucho, solo observar, aprender y mandar mucho amor. Eso es todo, pero no te toca a ti resolver ni abogar por nadie ahorita. Tienes que dejar que ellos solitos se den cuenta, procesen esta información y crezcan. Es una posibilidad para crecimiento. Entonces, no te desesperes y ten fe, ¿sale? Porque de repente te preocupas mucho por los demás y es normal. Entonces, dicen los angelitos que hay una persona que no ha sido honesta y eso te tiene preocupada. Y ha sido como una intermediaria que en lugar de ayudar, pues ha complicado las cosas. Pero hay una mujer que te demuestra lealtad e incondicionalidad y viene un éxito muy grande para ti. ¡Somos 319! ¡Qué emoción! Besos y bendiciones a todos. Oigan, de verdad, no se pierdan el video del jueves en el canal de YouTube de Monía Angelitos porque de veras está bien padre la información sobre el ángel de la Navidad. ¿Ustedes saben qué es el ángel de la Navidad? ¿O qué es lo que hace? ¿O cuál es su fin? ¿O por qué es tan importante saber ahorita de qué se trata? Cuéntenme si han tenido experiencia con su ángelito de la Navidad. Cuéntenmelo todo porque es algo bien bonito y lo tenemos que transmitir a los niños. Bueno, vamos con Tere Lezama. Mi Teresita preciosa. Dice, recién me suscribo por mi hija que te adora. Que dicen, mis... ¡Ah! Ya no alcancé a leer el mensaje, preciosa. No supe quién escribió eso. Bueno, pues besos y apapachos a tu hija y gracias por conectarte con nosotros. Bendiciones, mi Cami Falcón. Gracias, gracias, gracias a todos, de verdad. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Mi Tere Lezama. Tus rodillitas te punzan, te truenan. Es para que no estés indecisa. Para que confíes en tu capacidad de tomar buenas decisiones en tu vida. Que no te vas a equivocar, ¿sale? Y acuérdense que nunca realmente nos equivocamos. Nos enfrentamos a los aprendizajes y crecemos. Y siempre podemos volver a empezar. Entonces, dicen los angelitos que una persona que te quiso causar daños o dificultades en el pasado no lo logra. Dice que los problemas se acaban, se terminan. Viene una buena noticia con la que terminas una etapa, comienzas otra mejor. Dicen que algo se interrumpió, no se dio, pero para bien. Y después de un proceso de evaluación y comparación entre varias personas, cosas, situaciones, se toma una decisión bastante favorable para ti. Vamos con mi Sony Avendaño. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Sony preciosa. Vamos a ver. A ver, mi Sony. Bueno, dicen los angelitos que puede haber o ya hubo una confrontación con un hombre y eso te tiene muy angustia, pero todo va a estar bien. Fue muy positivo. Dice que recibes el apoyo de mucha gente y que el problema que tanto te angustia ahorita no va a trascender, no se va a complicar para nada. Acá dicen los angelitos que una persona muy justa actúa como una moral y buenos principios a favor de ti y que viene un nuevo trabajo y aumenta los ingresos o las dos cosas. Entonces está padrísimo. A disfrutar esa etapa. Bueno, vámonos con mi Tere de Argentina preciosísima que siempre nos compartes un montón. Tere Beatriz Orozco. Ah, y el señor productor fue la primera que puso en la lista. También abogó por ti, ¿ves? Entonces, ¿era sí o sí el día de hoy? Bueno, a ver, mi Tere preciosa. Dicen los ángeles que te van a dar una sorpresa, que vas a llorar de la felicidad. Es un regalo muy especial que te van a hacer. Así que, híjole, te lo mereces tanto, Tere. Me da mucho gusto que me den esa noticia. Bueno, dicen los ángeles que hay una persona que está muy tentada con lo material. Entonces, aguas con dinero, cosas materiales, ¿sí? Porque hay alguien muy tentadito. Es una persona cuentera, mentirosa, revista. Nada más hay que tener cuidado. Dicen los ángeles que te levantaste con fuerza y voluntad. Una persona actúa con buena moral y buenos principios a tu favor. Con respecto a una persona que está como súper enojada, como que tiene rencor, corajito. Y te da buenas noticias, muy pronto. Bueno, pues ahora sí, nos vamos con Adri Torres. A ver, Adri, chula. Dice Ginny Esquivel. Señor productor, ya, por favor. Bueno. Ya te apuntaron, Janine. Sí sirvió. Bueno, Adri Torres. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver. Adri, misión importante con niños. Ya, en camino. Y me habla, que te acuerdas que los dientes hablan de la vida. De valorar la vida o valorar a un ser querido que está en vida. También un ser querido que se manifiesta y que te dice aquí estoy contigo, etc. Entonces, a ti te habla mucho tu intuición a través de tus dientes. Entonces, para que caches por ahí los mensajes que te quieren mandar. Dicen que te proponen ayuda desinteresada o algo muy bueno que mereces aceptar. Que no sientas que tus deseos no se van a cumplir porque se van a cumplir y padrísimos. Vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Dicen que nada más seas prudente, no andes contando mucho y que vas a tener el valor de tomar decisiones muy buenas para ti. Eso me da muchísimo gusto. Y bueno, hacemos una pausa chiquita para irnos a más mensajes. Y les cuento. Mucha gente me pregunta, oye Moni, con permisito, voy a tomar agua. Mucha gente me pregunta, oye Moni, ¿cuál es la diferencia entre una pulsera programada y una pulsera de ADN? Bueno, las pulseras programadas son pulseras hechas. Miren, yo tengo dos, aquí están. Y también me va a llegar una tercera. Bueno, entonces las pulseras programadas están hechas de varios cristales. Con diferentes propiedades cada uno. Y la señora hermosísima que los hace, que tiene un don precioso que se llama Gavitota. Ella, a la hora que las está programando, se conecta con los angelitos, los maestros ascendidos, y le van dictando. Y le dicen, bueno, esta pulsera tiene tal programa, la vamos a programar así, pon los cristales en este orden, estos dijes, bla, bla, bla. Entonces, y se queda haciendo meditación en la pulsera y le pone todos los programas. Ahora, ¿qué hacen los programas? Los programas son un imán. Entonces, cuando la persona se pone la pulsera, empieza a traer todos esos programas. Y cada pulsera trae cuatro programaciones. Entonces, puede ser trabajo y dinero es lo mismo, o abundancia, pero puede ser trabajo, fortaleza o fuerza, que también va como seguridad o autoestima, pareja, salud, por ejemplo. Entonces, están los cuatro programas. Entonces, lo atrae. Pero depende de su libre albedrío, el trabajo, su pensamiento y su emoción, tomar eso que ya le está trayendo la pulsera. O sea, aquí pueden llegar cinco opciones de trabajo, pero dices, ay, no, es que me queda lejos, ay, no, es que no me gusta, ay, es que, bueno, pues ahí sí no fue la pulsera, pero fue esa persona. Entonces, eso es lo que hace la pulsera programada. Y las pulseras de ADN no tienen programación, pero están hechas con todos los cristales y todos los cristales nos ayudan para la salud. O sea, cada cristal tiene una propiedad, entonces para la salud, para la pareja, para la familia, para ta, 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 ta. Y los, a la hora que ella los hace, va haciendo los pares de nuestros cromosomas y va alineando todo, todo nuestro ADN. Entonces, esas pulseras, en cuanto te la pones, alinean todo tu ADN, todo lo que está hecho de Quito se empieza a alinear. Y también es un atrayente, es un imán de bendiciones, pero de nueva cuenta, depende de nuestro libre albedrío si las recibimos o no. Así es más o menos cómo funciona. Espero que les haya quedado un poquillo más claro. Eso sí, si compran pulseras para regalarle al papá, al primo, al esposo, está padre, pero no las saquen. Nadie las puede tocar más que la persona que las va a usar, ¿sale? Porque por ahí alguien las recibió y las abrió, les dio en función, las toqueteó y yo, ¡no! Entonces, es bien importante que sepamos todo eso, ¿sabes? Y tienen que escribirnos por el Messenger de Facebook para reservarlas. Las que hicieron reservadas, pues ya están vendidas, entonces, o ya alguien las apartó, entonces ya no están disponibles, ¿sale? Para que se den una idea. Bueno, vámonos a más mensajitos. Vámonos con Mariana Alcaraz. Ya la puede borrar si quieres, señor productor. Bueno, Mariana, fíjate. Los angelitos dicen que ahorita estás en una etapa de quitar de tu vida lo que ya no es bueno. Tienes que experimentar el vacío, a fuerza. Pero ese vacío no es para que te sientas sola o con un sentimiento de pérdida, sino que agradezcas lo que se fue de tu vida y abras tus brazos para recibir las cosas nuevas que tienen para ti mucho más padres, mucho mejores, ¿sabes? Entonces dicen que una persona actúa con mucha justicia y buena moral hacia ti Con respecto a una persona que se ha comportado egoísta y testaruda contigo, pero no es tanto contigo la bronca, sino que tiene mucha frustración emocional Viene un triunfo para ti muy grande, regalos de la vida Te das cuenta que algo te desarmonizaba, que algo no era el remedio adecuado y eficaz algo o alguien Y hay un hombre que se va a ocupar de que todo te salga súper bien, ¿ok? Vamos ahora con Eri Alejandra Juárez Mi Eri preciosa, te mando besos y apapachos Sigan a las redes sociales como psicóloga Recuérdanos, Eri, si puedes apuntarnos acá, cómo apareces en Instagram y en Facebook Porque de verdad suma y suma bonito a nuestras vidas, a nuestros corazones Es un ser de luz también, maravilloso No se la pierdan, por favor Vamos a ver, Eri ¡Ah, qué emoción! Vamos a ver qué nos dicen para ti Vas a hacer un viaje padrísimo, ¿eh? Pero no es un viaje de trabajo, es un viaje muy bonito y de amor Bueno, aquí en Los Ángeles Que hay una separación de alguien o algo Muy bueno para ti, trae muchos cambios positivos para ti y para varias personas Hay una persona que está muy celosa, muy celosa de ti Pero viene una solución milagrosa para ti Que seas prudente, no cuentes mucho ahorita tus planes Esta noticia viene acompañada de cambios muy padres Si empiezas una etapa mil veces mejor Con respecto a algo que se te había cebado en el pasado Pero ahora sí se te va a dar Y se te va a dar en grande y mejor de lo que hayas pensado O quizás se te dé doble ¿Ok? Besitos y apapachos hermosa Vámonos con mi Elisa Plaza ¡Ay, mi Elisa linda! A ver, vamos a ver qué nos dicen para ti Vamos a ver Chan, 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 chan Bueno A ver, mi Elisa linda Los angelitos dicen que necesitas ejercitarte Necesitas mover tu cuerpo Necesitas mover tu energía A la hora que tú te mueves Limpias tu energía Y limpias la energía de tu entorno Es bien importante que en tu casa bailes O hagas ejercicio también en tu casa Es muy bueno Dicen Que te da mucho miedo la nueva vida Pero no hay que tener miedo Porque todos los cambios que están andando son para bien Viene un triunfo sobre los obstáculos Y los sentimientos negativos Y mucho amor Aquí sale una persona con un amor Verdadero, incondicional hacia ti Amor de pareja Dice que recibes una muy buena noticia Empiezas una etapa padrísima Y que ahorita no tengas crisis emocional o mental Pensando cosas que no son Porque estás muy padre ahorita Todo te está saliendo muy bonito ¿Sabes? Vamos con Nayeli Enríquez ¡Ay, mi Nayeli! Da besos y apapachos Vamos a ver Qué nos dicen para ti Tú eres un angelito muy bonito Dicen los ángeles Llena de luz Y también dicen los ángeles Que también es muy bueno que te desconectes de pronto Porque eres humana también Entonces está padrísimo Ahorita dicen los ángeles Que ha habido pleitos, discusiones Luchas por el poder Pero viene una muy buena noticia Tras de un documento importante Y todo sale padrísimo Dice que recibes esta noticia de momento justo Y te sana emocionalmente Dicen los angelitos que Una persona que quiso causarte problemas Pues no lo logra Y puedes rechazar a tiempo a esa persona Bueno Vamos ahora con Nancy Rojas Y yo voy a tomar otro poquito de agua Oigan, en esta etapa En esta época del año Digo Todo el año es muy bueno Pero en este año más Porque estamos en este momento de adviento De esperar ese nacimiento Nuestro corazón Del amor Entonces es muy bueno Sonar campanas en casa Limpian energía Inmediatamente las campanas Y los cascabeles Por eso todo lo de Navidad Tiene cascabeles o tiene campanas En los festivales de los niños de Navidad Pues suenan campanas Suenan cascabeles Ténganlos en casa Los pueden poner en listones cascabeles En la entrada de los cuartos Y cada vez que se abra y se cierre Pues van a sonar los cascabeles Y es una limpieza Es una limpieza Para la habitación Y también para el que entra Y el que sale Entonces está padre Lo pueden poner también en sus oficinas Estar sonando campanitas Todo eso es muy bueno ¿Ok? A ver mi Nancy Rojas Vamos a ver que nos dicen para ti Ahorita te favorece mucho Vas a tener una reunión importante O estás nerviosa por una reunión de algo Los angelitos dicen que te vistas de rojo Con algo rojo Desde una pañoleta O algo de rojo Es muy importante Para empoderarte Y tener tu chakra El plexus solar A todo Bueno Muy bien Dicen que hay una persona Con mucha envidia hacia ti Pero pues te hace los mandados Dicen que Tú sabes que ellos van a estar súper bien Tus sueños Tus deseos están a punto de salir a la luz Viene el paraíso a tus pies Para ti Que no estés triste en balde Porque estás a punto de recibir Una muy buena noticia de fuera Otra ciudad Otro país Y te van a poner súper contenta Así que A darle Vamos con L. Torres A ver L. Preciosa Vamos a ver Qué nos dicen para ti L. Linda Me hablan de Té de azar L. Que es muy importante Que consigas té de azar Pero también que consigas Azares Y Azar O Mirra Puede ser en incienso Y lo prendas Eso a ti te ayuda Y te ayuda a traer Esos pagos pendientes O esa abundancia Que está ahí atorada Y para que tú también Hagas los pagos pendientes Que tienes Dicen que te das cuenta Que algo no era el remedio A decodio eficaz Viene una separación Pero en muy buenos términos Viene el nacimiento Un bebé O el nacimiento Una nueva vida Padrísima para ti Una mujer Te apoya 100% Y después Un proceso de evaluación Y comparación Entre varias personas Con situaciones Pues se toma una decisión Muy favorable para ti Vámonos con Mi Carla Constanti A ver mi Carlita linda Mi Carlita Hace falta luz En tu casa Ha habido mucha Obscuridad últimamente Es decir Pensamientos negativos De preocupación Angustia o tristeza O sea hay que prender Velitas Corazón Si quieres Cada vez que tú llegues Prende una velita De preferencia Con olor a canela O con olor a vainilla O a naranja Algún cítrico Para limpiar Esa energía Este Obscura Que hay ahí Para que todos Puedan ver la luz Cuando hay obscuridad Estamos ignorantes Del amor O de las bendiciones O las cosas buenas Cuando tenemos luz Podemos ver con claridad Las bendiciones Y las cosas buenas Entonces Dicen los saceritos Que hay una entrada Muy fuerte de dinero Una persona Se va a querer Meter en lo que no le importa Pero no logra Su cometido Entonces no permitas Que te afecte Dicen que viene Una entrada De abundancia Muy fuerte Padrísima Que vienen cosas buenas Con algo que viene De fuera Otra ciudad Otro país Y Dicen los angelitos Que a pesar De los contratiempos Y las dificultades Todo se te da mejor De lo que hubieras Esperado Bueno Vamos con Lunara Ramas Vamos a ver Que nos dicen Para ti Mi Lunara Hermosa A ver Me están diciendo Los ángeles Que alguien De los que está Ahorita conectado Y se acaba De recién conectar Ahora sí Que lo invitaron Y se conectó Por casualidad Era muy importante Que te conectaras Me hablan De una letra Z Una letra E Porque falleció Un ser querido Recientemente Y ha habido Como esa duda De si está bien Ese ser querido O no Y está bien Y ese ser querido Te mueve todo O sea Si pasas por un lugar Mueve algo Este O el viento O cositas Para que te des cuenta Que si está ahí contigo Y que está bien Que no te preocupes Y quiere verte feliz Quiere verte en paz No debes nada No está nada pendiente Todo está súper bien Muchísimas gracias Señor productor Creo que este vaso Está más bonito Que mi botella chapa Gracias Señor productor Ya ven como es un tipazo Es guapísimo Y es una cosa muy hermosa Bueno Entonces Este mensaje es para ti Que sepas Que hay mucho amor De ese ser querido Y que te acompaña Entonces No sé quién eres Pero bienvenido A la familia Moni Angelitos Y No estés triste No estés triste Porque aquí estamos contigo Y además Es el ser querido también Bueno Bueno pues me quedé Con Laura Laura Rams Y dicen los sagritos Que era una persona Que se va a comportar Muy tirana Pero a pesar de esa tiranía Te sale éxito Y regalos de la vida A pesar de que algo Se interrumpió No siguió Viene éxito para ti Te levantas con fuerza Esa voluntad Luego de haber estado Un poco achicopalada Por lo mismo Bueno Lupita Pérez Mi Lupita chula Vamos a ver Qué nos dicen para ti Mi Lupita Hablan de Misión con hombres O sea Ahorita en esta etapa De tu vida O a lo mejor Toda tu vida No lo sé Te van a estar rodeando Muchos hombres Para que los ayudes En esta parte De Un poquito De amor maternal Un poquito De hacerlos sentir Seguros Y que sí son Suficientemente Buenos Para todo Que sí pueden Que se la pueden creer Uy Te salen puras cartas Muy bonitas Dicen Que hay una mujer blanca Güera Que te ayuda a solucionar algo Vienen muy buenas noticias Pronto Que van a dar claridad Luego de que hubo Un poco de confusión Por chismes Habladurías O secretos Que se descubrieron Y Dicen que una persona Da una súper buena noticia Que tiene que ver Con la realización de algo Y Se hacen realidad Tus deseos Tus sueños Y todo Bien padre Así que Muy padre Hay que disfrutar esta etapa Otra cosita buena Que hay que empezar a hacer Es Mucha gente Prende velitas de adviento Y va contando ¿No? Y cada fin de semana Prendiendo una Está Está muy padre Lo pueden hacer Los fines de semana Y cada Que prendan Una Una vela Pueden intencionar Luz en el mundo En un país En los gobernantes En las personas Que cometen delitos Esta vela Representa Que se hace la luz Ante situaciones de dolor Se hace la luz Para los enfermos Y se hace la luz Cuando decimos Se hace la luz Por ejemplo Para los enfermos Se hace su salud Se hacen los milagros Entonces Eso En lugar de tener Pensamientos de angustia Preocupación Que todos tenemos Es normal Por lo menos Ese día Que dediquemos Aprender Esa velita de adviento Que es como Esa esperanza Y esa apertura De nuestro corazón A recibir Esta nueva vida De amor ¿Ok? Bueno Mi Lupita Dicen los angelitos Que gracias Que muchas gracias Por todas las obras Buenas que has estado Haciendo ahorita Y te dan un sí Cósmico A esa pregunta Que le está dando Vueltas a tu cabeza Dicen que Hay una persona Que se va a comportar Un poco abusiva Pero Te lleva una buena noticia De fuera Y con eso Te armas de valor Viene el nacimiento Una nueva vida Para ti Solución de problemas Acción continuos Y noctáculos Y tus deseos Se cumplen Y se hacen realidad Vamos con Luz Adri A Roca Que estuvo Comparte y comparte Y que además Nos puso caritas Y dibujitos Y cosas muy bonitas Muy buena vibra Mi Luz Adri Preciosa Vamos a ver Que nos dicen para ti Tu elemento El agua El agua Y si es en la naturaleza Mejor Como los lagos Los ríos Las cascadas Eso te ayuda mucho Pero si no Aunque sea que remojes Tus piecitos Te ayuda un montón El agua Te ayuda a equilibrar Tus emociones Y a contagiar A los demás A equilibrar también Sus emociones Y ver con más claridad Las cosas Entonces dicen Que viene una entrada Muy fuerte de dinero Una propuesta muy buena Que mereces aceptar Que no te sientas solita Porque no lo estás Sales Heróicamente De una situación difícil Sin chipoteles Respones Y empiezas Una nueva etapa O una nueva relación En paz En armonía Y con estabilidad Sobre todo Ajá Bueno Les quiero adelantar Un poquito Que puede ser Que a finales De este año O sea Entre octubre Noviembre Diciembre Muchas mujeres Que quedaron embarazadas Traen la misión De traer Niños Teta A este mundo Que son los Alfa, Beta, Gamma Delta, Omega Y estos niños Vienen a hacer Muchos cambios Porque los índigos Los cristales Los arcoíris Vinieron a despertar La conciencia Y a desarrollarla un poco Pero estos niños Están haciendo Los verdaderos cambios Entonces ellos No vienen a quejarse Ellos vienen a ejecutar Vienen a hacer Sus cambios Tecnológicos Para Pues ya no contaminar Para que todo sea Más sencillo Para que todo sea Más amigable Con la naturaleza Etcétera Y podamos rescatar Un poquito Lo que nos queda La madre tierra Entonces Pues si tú Estás embarazada O embarazado Pues ya sabrás Me refiero a embarazado Porque cuando se embarazan En pareja Los dos están embarazados Que sepan Pues que viene Un ser muy especial A sus vidas A ejecutar Cosas increíbles Que ya trae Un chip Muy desarrollado En muchos sentidos Bueno Nos dicen entonces Para ti Milus Adri Que se descubre Un chisme Una calumnia Una mentira Un acto de corrupción A tiempo Para bien Y pues con esto Una persona Que quiso causar Problemas Pues no lo logra Se le cae el teatrito Dirían por ahí Vienen soluciones milagrosas Pero Hay que manejar La prudencia Que no tengas Desconfianza Con algo que viene En el extranjero Porque por ahí Vienen cosas bonitas Que no estés triste Preciosa Vámonos Con Anthony Villaseñor También les voy Adelantando Que vamos A compartirles Un ritual Para cerrar Este año Para que lo cierren Bien Y no se traigan Cosas pendientes Al siguiente año De veras Que empiecen De burrón Y cuenta nueva Y en lugar De que entren A este año Con deudas Kármicas O ciclos No cerrados Y los tengan Que volver a cursar Que empiecen Con la sabiduría Adquirida Como Con extra Points ¿No? Para que Les vaya Increíble En todo Este año Precioso ¿Ok? Bueno Entonces Esténse muy Al pendiente Porque ese video Los va a ayudar Mucho Eso espero Con todo el corazón Bueno Anthony Dicen los ángeles Que ahorita Estás como Confundido Como que no sabes De repente De repente Dudas Un montón Dicen los angelitos Que se descubre Un chisme Una habladuría Igual Un acto De corrupción A tiempo Hay una mujer Blanca O güera Que te va a ayudar A solucionarlo Y pues Vas a descubrir Que una persona Pues está muy envidiosa Pero viene Una entrada Muy fuerte De dinero Para ti ¿Sabes? Bueno Dije Anthony Como en masculino Pero No sé si es masculino Femenino Pero bueno El mensaje Es con mucho amor Vamos con Adri Rodríguez Adriana Rodríguez Vamos a ver Mi Adri preciosa Me ponen Muchos ositos De peluche Así como Teddy Bears Eh Chocolates Regalos Mucha ternura Mucho apapacho Una demostración De afecto Importante Es bien importante Que te dejes Apapachar Y que no digas Ay no Mejor no salgo Ay no Mejor no quiero No sí Hay que salir Porque es un momento De mucha apapacho Para ti Bien padre Dicen los angelitos Que Una persona Muy poderosa Te ofrece Todo su poder Toda su ayuda Eh Con respecto A algo que se cebó Que no cedió Que se interrumpió Y eso tiene muy triste Muy desilusión A un hombre Pero viene el paraíso En camino para ti A tus pies Ya viene Y una entrada Fuerte De dinero ¿Cómo vamos de tiempo Señor productor? Ya son las once No lo puedo creer Qué rápido Bueno Vamos con Jocelyn Gallegos A ver Mi Jocelyn Oigan Aunque no puedo leer Todos sus mensajes Durante el programa Pero el señor productor Pero el señor productor Está súper pendiente Si los Si vuelvo Vuelvo a ver Todo el programa Y veo sus mensajes Y gracias Y gracias de verdad Por las cosas tan bonitas Que escriben Muchas gracias Este amor Es recíproco Es recíproco Muchas gracias De verdad Y acuérdense Que todo lo hacemos Con mucho amor Señor productor Y Teddy Ya está Ya alegando Con la abuelita Pero bueno Ok Bueno Pues dicen Los angelitos Para ti Mi yo sé Que viene Un nuevo trabajo O aumento De los ingresos O las dos cosas Al mismo tiempo Que no estés triste Porque pronto viene Éxito, brillo Fuerza y tenacidad Para ti Que no sufras Por juicios adelantados O juicios equivocados Porque nada Te va a pasar Si ha habido discusiones Luchas por el poder Pero hasta ahí Vienen cosas buenas Y nuevas Para ti Ya ¿Sabes? Mi Cami Falcón Preciosa Vamos a ver Qué nos dicen Para ti Me muestran Italia Así Literal Me pusieron Italia Y me pusieron Una fecha Muy importante Me dieron Un 23 Y me dijeron Una fecha Importante Para ti Y hasta ahí Se quedaron Y yo así Y luego Ya está Ya viene emocionada Me dicen Hasta ahí Te podemos contar Y yo Bueno Dicen los angelitos Que ahorita Has estado Desequilibrada Emocionalmente Muy triste Pero vi en una noticia Que te sale En el momento justo Y te va a poner Súper contenta Que a pesar De todos los problemas Que se han dado Todo se te va a dar Mejor de lo que habías Esperado Dice que no andes Pensando cositas feas Que nada más Te torturan ¿Sale? Bueno Ah Ese mensaje Fue para Jocelyn O para Cami I forget Jocelyn Ok Ahora sí Are you sure? Ok Es que para Cami Falcón Me vuelven a decir Italia Entonces estoy así Como estoy segura Que era Cami Pero bueno Ya no supe Porfa Ajá Yes But Ok Bueno Ahorita vemos Si no Escríbeme Cami Para saber Si ese mensaje Porque El señor productor Va borrando A las que ya les di mensaje Pero Me O sea Leí tu nombre Ahí en la lista Y me Volvieron a decir Italia Ahorita vemos Linda Contreras Vamos a ver Mi linda Preciosa Me ponen Una imagen De muchísima Gente bailando A la orilla De la playa Este Muy felices Muy latinos Muy alegres Increíble Y un momento De celebración Muy grande Me hablan De rompimiento De cadenas De liberación De triunfo Del bien De la luz Sobre la oscuridad Muy padre Y dicen Que se descubre Una mentira Una calumnia Una acta de corrupción Un triunfo Muy grande Para ti Que no te confundas Por ascos Que dicen O que escuchas Por ahí Otra vez me hablan De una muy fuerte Entrada de dinero Y que pues Una persona Solo ha causado Pequeños retrasos Pero hasta ahí No hay nada De que mortificarse ¿Sabes? Bueno Pues vamos ahora Con Diana A ver A ver A ver mi Diany Preciosa A ver Diany Vamos a ver Que nos dicen Diany Linda Pues dicen Los agritas Que vienen Muy buenas Noticias De fuera Te van a motivar Un montón Luego de que Te sentiste sola Porque una persona Se ha estado Metiendo mucho En lo que no le importa Y te hace dudar Y te hace estar Muy indecisa Pero con esta noticia Como que ya te motivas A estar súper clara Y tus seres queridos Y tus sueños Y tus deseos Van a salir A la luz Bueno Dice Mayra Todos desesperados Por un mensaje Ya se hermosa Es que Somos ahorita A 266 Entonces Pues no es muy fácil Dar A 266 personas Un mensajito Hoy Pero cada lunes Se da Con mucho amor Y hoy daremos A todos los que nos alcance Aunque ya nos queda el tiempo Ya son las 11 Ya estamos en Horas extras Pero con mucho gusto Acuérdense que esto es algo Que hacemos con mucho amor Extra El señor productor y yo En agradecimiento a Dios Al universo Por el servicio De los ángeles Por todos los regalitos Que nos dan día a día Y lo queremos compartir Con ustedes Queremos que se sientan Felices Contentos Y hacemos esto De forma Gratuita Con mucho Mucho amor El señor productor y yo Estamos despiertos De las 7 de la mañana Trabajando muy duro Y dedicamos este momento Para ustedes De verdad Con mucho amor Ya se me hace el ojo así Pero no importa Los adoro Y de verdad No me hace Nada más feliz Que leer sus historias De éxito Que me escriben Como me escribió Carlos De oye Moni Gracias por los consejos Que nos diste O las palabras Ya tengo trabajo Y bueno Yo fui la más feliz Entonces Por eso lo hacemos Con mucho amor ¿Sale? Entonces tengan paciencia Porque queremos darles a todos Pero no se puede Luego a todos Pero a los más que se pueden Pero cada lunes Cada lunes Tarde o temprano Te va a tocar Bueno Para ti Mi versabet preciosa Dicen los angelitos Que una mujer blanca O güera Te va a ayudar A solucionar algo También dice que viene un viaje Que no tengas miedo A este viaje Todo va a salir padrísimo A pesar de que una persona Ha abusado de su poder Y ha abusado de tu confianza Ten fe Con este viaje Dice que te van a dar Una muy buena noticia Donde la terminas Una etapa Y comienzas otra mejor Que no te sientas solita Porque estás muy acompañada De Metatron Que te está protegiendo Acuérdate que Metatron Es la unión De los siete principales Arcángeles Que están fungiendo Como tus guaruras Ahorita Así que Tranquila Vamos con Ginny Esquivel Después de Ginny Nos falta Una más Y tenemos que cerrar Chicos Perdónenos A ver Mi Ginny preciosa Vamos a ver Que nos dicen Para ti Dice Regalos Un montón de regalos Un tesoro Está por verse Dicen los angelitos Y bueno A ver Acá Dicen que hay una persona Que te trata De causar como Inseguridad O preocupación Pero dicen Los angelitos Que te arriesgas Tomas decisiones Arriesgas Todo sale súper bien Y además Una persona poderosa Se une a la causa Y te apoya Y bueno Hay una persona Que le va a dar Mucho coraje esto Pero es un aprendizaje Importante también Para esa persona ¿Ok? Entonces No te sientas mal Y vámonos Con el último De hoy Angélica Serna Angie preciosa Vamos a ver Que nos dicen Para ti Uy Dice Éxito Brillo Fuerza Tenacidad El amor El romanticismo A todo lo que da Dicen los angelitos Que Es bien importante Que no sabotes Porque hay experiencias Del pasado Que luego Se nos aparecen Como un trauma ¿No? El pasado me quemé Y ahora cada vez Que veo fuego Me vuelvo a tramar Pero pues eso ya pasó Quien sabe cuántos años Y no me va a volver a pasar Entonces Dicen los angelitos Que te están ayudando A quitar Y está muy presente Contigo Arcángel Kamael Limpiándote Estos miedos Para que puedas Equilibrar tus emociones Porque vienen buenas noticias Muy pronto Y te das cuenta Que algo Con una persona No está No hay remedio Adecuado y eficaz ¿Ok? Y bueno Pues vámonos al cierre Perdón 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 A los que no les tocó Pero les prometo Que el próximo lunes Va a haber Muchas Muchos Muchos mensajes Les prometo Pasar menos saliva Y dar más mensajitos Y acuérdense Que todo lo hacemos Con un montón de amor Y bueno A mí ya se me ve Acá el despeinamiento Bueno Pues Yo en este momento Relajen el hombro Relajen el hombro Relajen las piernas Su pancita Cierren sus ojitos Y permítase sentir La presencia De todos sus angelitos A su alrededor En su casa Por dentro Afuera de su casa También Un ejército de ángeles Protegiéndolo Llenando de bendiciones Su hogar Y a sus seres queridos Sientan en este momento Cómo todo ese amor Va arreglando Cualquier cosita Que nos angustie Que nos mortifique Va sanando Todo nuestro cuerpo Cada célula Cada músculo Dense chance De sentir Esa paz Esa sanación Esa inmensa alegría Ese inmenso amor Dentro de ustedes Y alrededor de ustedes En este momento Pido a todos los angelitos Y a los arcángeles Que los llenen De luz De amor De paz De sabiduría De entendimiento De mucha Mucha alegría Mucha felicidad Que en este momento Toquen su corazón Y lo preparen Para ese renacimiento Hermoso Ese renacimiento Al amor A la armonía Y a la paz Yo Por mi parte Y por parte Del señor productor Los bendecimos Con todo el amor Del mundo Les deseamos Que tengan Una excelente Y maravillosa semana Y nos vemos El próximo lunes Por aquí Y el jueves Por YouTube Y esténse pendientes De los mensajitos Que les estamos poniendo En Instagram Mensajitos Canalizados De los angelitos Para ustedes Con mucho amor Nos vemos muy pronto Gracias señor productor Gracias Teddy Gracias a la abuelita De Teddy Y por cuidarlo Nos vemos pronto ¡Gracias!